La actividad generalmente es legado a la música, cualquier acto cultural dentro y fuera del cantón, en agrupaciones musicales y mi inclinación a la música nace desde muy pequeño con gusto y una apreciación hacia la banda de Girón. Entonces a partir de los 12, 13 años comencé a integrar en la Centenaria Banda. Aprendí lo que es la percusión menor y poco a poco comencé y aprendí lo que es el trombón de barra. Mis primeras clases de música fueron con la Centenaria, luego a partir fue una audiencia de la autoeducación, porque fui mi propio maestro y todo prácticamente mediante libros de internet y YouTube. Y posteriormente ya logré ingresar en el conservatorio en donde adquirí más conocimientos. Por cuenta propia aprendí la lectura y todo eso. mi llegada hacia la orquesta fue hace tres años, en calidad como suplente. Y luego la gran oportunidad de que el director William Vergara me hizo la invitación a que formara parte de el trombón. El trombón lo elegí, o prácticamente el trombón lo elegí, pero ahí fue la primera traba. El trombón lo elegí, o prácticamente el trombón lo elegí, pero ahí fue la primera traba. El trombón lo elegí, o prácticamente creo que llegó hacia mí, también porque estaba probando algunos instrumentos, entonces fue una época en que ya me decidí y con él, pues, hasta que Dios me diga hasta aquí. Un inicio, como creo y lo supongo que es en todos los instrumentos, la preparación y conocer su estructura, su organología, su función. Y luego ya el estudio le permite conocer y conforme avanza, entonces progresa su aprendizaje. La preparación antes de un concierto es una hora antes. Llegamos, a veces nos cambiamos, preparamos, revisamos, que esté todo en orden. Ya nos, como dicen, nos peinamos y salimos. Las actividades dentro de la Orquesta Sinfónica se realizan de lunes a miércoles en la Facultad de Artes, acá en Yanuncay, y cuando tenemos ya presentaciones previas en el concierto Carlos Cueva Tamariz. Sobre todo nosotros tenemos los valores establecidos, puntualidad, respeto y sobre todo el compromiso con nosotros mismos como músicos, con el instrumento y con la orquesta. Porque tenemos que preparar nuestro repertorio, nuestras partes, ligamos, ensayamos, ensamblamos entre las filas, cuerdas y para tener un excelente concierto. Dentro del medio musical sí conozco personas que trabajan en diferentes bandas aquí en el Cantón Girón y también están ejerciendo y cursando sus estudios en el mismo conservatorio. Y es una alegría que el Cantón Girón siga produciendo músicos y los mismos que se vayan profesionalizando. Claro. En parte, el apoyo que se ha percibido de parte de autoridades e instituciones es, a veces, solo elemental. Únicamente se le ha visto en las colonias vacacionales, dicen talleres de música, pintura o canto, pero eso lo llegan y interpretan con ser un tambor. Y es así, cosas elementales. Le toman a la música como un pasatiempo, pero dentro de eso existen también personas o niños que tienen un don o un afán por cierto instrumento. Y pienso yo que desde pequeñitos se les puede incentivar y se les puede crear programas. Claro, como el prestigio mismo se lo forma y se gana a la misma persona. Claro, está bien unas copitas se sirve por ahí, pero no se hace vicio. Algunos músicos sí se llegan a ganar ese tipo de concepto que tienen ciertas personas. Porque también hay ejemplos claros en los que hay músicos que son responsables, rectos y todo lo demás. Eso es lo que le caracteriza y le diferencia de un músico y del otro. Muchas personas me preguntan, ¿cuánto cuesta tu instrumento? Se les dice el valor y se quedan sorprendidos porque dicen, ¿tanto cuesta eso? Entonces, ahí no más uno se puede palpar y fijar cuál es la percepción que tienen las personas hacia un músico. Ellos no saben muchas veces nuestro sacrificio, horas de estudio, preparación, viajes, malos ratos y todo. Porque a veces hay que dejar ciertas cosas que a uno le gustan para cumplir algunos objetivos. Pero al final de cuentas es un logro, al final del camino. Me gustaría formar parte de las orquestas ya más grandes y como puede ser la nacional de Ecuador o una internacional. Bueno, creo que no me he puesto un límite, ya que sea lo que el señor Regirón decida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!